La OMP, a través de la Gerencia de Información y Educación Electoral, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ejecutó cuatro proyectos educativos de sensibilización, fortalecimiento y formación de mediadores, como parte del Programa de Fortalecimiento en Capacidades de Cultura Electoral, Profocase. El primer proyecto, ejecutado del 20 de mayo al 12 de junio, estuvo dirigido a especialistas de la Dirección Regional, ya directores y subdirectores de las instituciones educativas pertenecientes a la SUGEL de RIMAC, Comas y San Borja, con la finalidad de sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la educación electoral en la escuela. El segundo proyecto, formando mediadores de educación electoral, ejecutado del 10 de junio al 12 de septiembre, estuvo dirigido a los docentes y asesores del municipio escolar de la SUGEL 2, 4 y 7, y tuvo como objetivo formar a los docentes participantes como mediadores de educación electoral. El tercer proyecto se desarrolló bajo la modalidad virtual en dos fases. La presencial tuvo lugar en la sede de la OMP del 10 al 26 de febrero, y la segunda fue virtual a través de la Plataforma de Educación Electoral de marzo a octubre. El proyecto estuvo dirigido a todos los docentes de la Especialidad de Ciencias Sociales de todas las UGEL de Lima Metropolitana. El último proyecto, Fortaleciendo Capacidades y Valores Democráticos en Estudiantes, estuvo dirigido a los miembros del Comité Electoral y Directiva del Municipio Escolar de las Instituciones Educativas de las UGEL 2, 4 y 7. Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades en educación electoral para la óptima elección y gestión de los municipios escolares. La OMP, a través del Profocase, busca construir ciudadanía y fortalecer capacidades en cultura electoral y democrática en los actores más importantes del sector educación, quienes participan de las directivas de los municipios escolares. OMP, hacemos que tu voto cuente.